El mundo en formación con el frío de sus hielos crujientes o se agitaba convulsionado en bocanadas de lava ardiente y roca fundida. Ese paisaje adolescente y dantesco en el que la arrugada corteza terrestre recién terminaba de asentarse se rompió repentinamente sacudido por una violenta explosión volcánica tal vez la más violenta de que haya tenido noticia el hombre. El suelo se rasgó entre las montañas y la tierra se abrió formando una brecha enorme de más de 100 kilómetros de longitud y mil metros de profundidad. Las aguas de los deshielos se fueron recogiendo en la gigantesca zanja y formaron un río torrentoso que excavó aún más en el fondo de la herida convirtiendo la falla en un cañón con una profundidad de vértigo. Cuando la naturaleza entró en sosiego y se durmieron sus volcanes y dejó de temblar el suelo los nevados, el río y la tierra hicieron un pacto para llenar de vida el cañón. Así, la nieve se convirtió en agua y bajó jubilosa por los costados de las montañas saltando en cascadas y torrentes y fecundó los campos que se cubrieron de tierna hierba e incontables variedades de flores. El cañón se vistió de verde y en sus vertiginosos muros anidaron las aves. Por un instante cósmico el paisaje se tranquilizó y le dio una oportunidad a la vida. Solo en un rincón aislado y disimulado de las miradas de los futuros seres vivientes la tierra continuó temblando y vomitando azufre y humo como una advertencia de que sus volcanes duermen pero no mueren. Y también como un recordatorio de que este valle a donde habrían de llegar los hombres había nacido de un cataclismo y seguiría siempre bajo el signo del fuego. El viaje al Valle del Fuego se inicia en una carretera que sale de Arequipa con dirección noreste y avanza entre colinas de lava endurecida por donde hace miles de años pasó la furia de los volcanes. El Misti preside todo el recorrido hasta llegar a las frías pampas de Aguada Blanca donde aparecen las elegantes vicuñas color de miel pastando entre el licho y las tolas. Nos miran pasar con sus ojos grandes e inteligentes y se ponen en alerta ante el ruido de nuestros vehículos que interrumpe su búsqueda de pasto. En la parte alta de las colinas semi-escondidos por la neblina una manada de guanacos de cara negra grandes como llamas y estilizados como vicuñas se forman en fila listos para escapar. Ellos saben que el hombre no siempre viene solo de paseo por estas latitudes. Al cruzar esta pampa cubierta de hichus que crecen sobre las cenizas de antiguas erupciones comenzamos un viaje de 32 días por un territorio aparentemente frío e inhóspito pero que posee una belleza única y una interminable variedad de aves mamíferos y plantas. Nuestro viaje nos llevará a las pequeñas lagunas y lagos andinos para conocer a las aves migratorias que vienen a los Andes desde alejados rincones del mundo y también a pájaros gansos y gallaretas que tienen aquí su hogar desde los inicios del mundo. Aves extrañas como la joya un pato de alas atrofiadas que se olvidó de volar porque encontró abundante comida y casi ningún depredador y las nidias guayatas también llamadas huashuas por los pobladores andinos que las consideran mensajeras de buenas noticias. Veremos a los raros patos buceadores capaces de mantener la cabeza dentro del agua por un largo rato mientras buscan su comida y por supuesto a las altivas pariguanas de alas rojas y blancas que avisan al campesino si el año será de abundantes lluvias. En las faldas de los nevados donde el frío es más intenso crece la llareta una planta que es familia del apio y la zanahoria y que guarda secretos inimaginables y un poco más abajo abunda el arbusto llamado tola que le da un sabor especial al pan casero. En las quebradas más protegidas se refugian grandes familias de cactus con frutos llenos de espinas amenazantes pero que sorprenden por su delicioso sabor. En los roquedales descubrimos flores de brillantes colores y cientos de insectos que viven de ellas. Nuestro recorrido por las tierras bajas a sólo 3.800 metros nos llevará a encontrarnos con el ave pito que en esta época luce más brillante su coleta roja y con el huidizo picaflor andino que se alimenta del néctar de las flores más delicadas. Indagaremos en las costumbres de los corriones cuculís y pájaros migratorios y por supuesto en la de sus enemigos naturales como el águila de montaña y el temible cernícalo. Al recorrer el valle del fuego entramos en los dominios del ave más grande del mundo un gigante volador que conoce mejor que nadie la fuerza y dirección de los vientos y que sólo necesita abrir las alas para subir y bajar entre las montañas de su reino. Lo seguiremos por tierra días enteros hasta descubrir sus nidos y saber cómo alimenta a sus polluelos aprender sus técnicas de vuelo y sorprendernos con sus violentas peleas en el aire con el águila de montaña. En las cumbres del nevado o alcahualca veremos cómo enamora a su pareja y con qué gracia desarrolla el vuelo nupcial una vez que la ha conquistado. El zorro astuto e impredecible cazador implacable de aves de corral y maestro en tretas y escondites tiene una alianza secreta con el cóndor un pacto que pocos conocen y que muchos ni siquiera sospechan. Pero ¿qué pueden tener en común un cazador de tierra y un carroñero del cielo? En los bofedales y quebradas donde el agua corre con prisa por llegar al río se reúnen las alpacas a pastar y descansar con sus crías. Las hay blancas como la nieve y grises como los cerros del valle pero también negras y de largas mechas como jóvenes rastas. Cerca a ellas se solean las rápidas bizcachas y lagartijas de aspecto jurásico y otros parientes cercanos como batracios y culebras de los roquedales. El Valle del Fuego es un gigantesco escenario de la vida silvestre pero también es el hábitat del hombre que moldeó y transformó el paisaje volcánico y lo decoró con miles de hectáreas de andenes productivos. Dominó el agua y la llevó por canales interminables hasta los campos de labor colgados en las faldas de los cerros. Este valle es el hogar milenario de los collaguas y los cabanas pueblos que compiten en la destreza de controlar la tierra y el agua y que conservan profundamente arraigadas sus tradiciones y ritos. ¿Cuántos años han pasado desde que los conquistadores españoles quisieron a sangre y fuego extirpar las costumbres y los mitos del hombre andino? En este mundo rodeado de volcanes y nieves eternas el tiempo ha pasado muy lentamente. Los hombres no han cambiado y la tierra también sigue siendo la misma. Bajo su gruesa corteza el fuego que dio vida a este valle todavía está rugiendo ansioso por salir y modificar nuevamente el paisaje. A veces logra escapar violentamente disfrazado de humo y vapor de agua y brama días enteros recordando los tiempos en que era el único señor sobre esta tierra. Los volcanes duermen un sueño apacible cubiertos con su frazada de nieve pero no están acabados. Para ellos el tiempo del hombre es un tiempo que casi no cuenta en su historia. ¡Gracias!